¿Qué tal Tania? Buenas tardes. El presidente de la República fue claro que no acudirá a la Asamblea Nacional como lo señala el exhorto del Parlamento. Lo hizo durante esta mañana en una entrevista radial con dos medios de comunicación y dijo que remitirá una carta al Pleno de la Asamblea Nacional con el informe de la Contraloría que archivó el proceso de investigación por no encontrar elementos objetivos que demuestren que a la fecha de inscripción de la candidatura para presidente era propietario directo o indirecto de bienes o capitales en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales. Eso dijo el presidente de la República y además cuestionó al bloque correísta. Escuchemos sus declaraciones. Bueno, esa es la actitud conspirativa o conspiradora que ha tenido el grupo de UNES, el correísmo. Fracasaron. Yo mandaría una carta a la Asamblea Nacional y le diría aquí está el informe de la Contraloría. ¿Qué más quiere que le diga? Yo creo que el informe de la Contraloría es contundente y absolutamente claro. Por lo tanto, no hace falta que yo asista a la Asamblea Nacional llevando el oficio de la Contraloría o para repetir el informe del Contralor. Que no tengo nada que ver con aquellos llamados Pandora Papers. La respuesta del presidente de la República que a esta hora se reúne con el ministro de Comercio Exterior de Francia y 14 empresarios ha presentado el portafolio de inversiones por más de 30 mil millones de dólares en áreas estratégicas del Estado. Estamos hablando de minería, petróleo, infraestructura, telecomunicaciones. Se suscribirán algunos acuerdos y nosotros estamos pendientes para conocer cuáles son esos acuerdos que se firmarán esta tarde con los delegados de Francia. Este es el informe tarde. Buenas tardes. Gracias, Paul. Era Paul Romero desde el Palacio de Carondelet. Y este miércoles se reinstalará la audiencia preparatoria de juicio en el caso Las Torres a las 14 horas 30.